No se la llevas a la tienda No se instara puesta ¿Cómo se instara puesta? Bueno, le dije, ponmela ahí en internet No, pero tú llevas a la tienda Mira, mira, mira ¿Ya la has puesto o qué? Porque eso lo digo Y dice sí, pero a ver Sí, ya no la has puesto Y dice, ¿eh? Un mes ahí, ya no la has puesto A ver Aún graba, ¿eh? Aún graba Aún graba A ver, va a hacer la foto ahora